Te llevo en mi interior, aunque no estés muy presente, te dedico esta canción para que todos recuerden. Fuiste una esperanza más para toda la gente, y sigue reluciendo allá, esa estrella sin final. Eres la reina, eres querida, eras muy bella, eras Celina. Para nosotros, tú sigues viva, atentamente. Aquí no solo soy yo, la que extraña tus canciones. Aquí somos un millón, que lloramos tú a Dios, y fuiste una esperanza más para toda la gente. Y sigue reluciendo allá, esa estrella sin final. Eres la reina, eres querida, eras muy bella, eras Celina. Para nosotros, tú sigues viva, atentamente. Celina. Para nosotros, tú sigues viva, atentamente. Siempre, Celina.